en la casa háblame yo no sabía que tú eres de jarabacoa sí 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 claro ser 47 sí sí yo vivo allá claro naciste naciste y te creaste en jarabacoa no yo nací en la capital por error pero me llevan para barcoa ya donde siempre es primavera si tú estás blanquito y cosas no se te nota que está al abajito háblame de tu proyecto tengo entendido que tú pertenecías a otro grupo óptimos sí 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 grupo bachata óptimo yo era yo era promotor productor era también líder el carátula está bueno con la zona y firmado pero ahora viene la escuela del mambo a la jaza a la jaza ya tienen un tiempecito en el mercado pero ahora hay que la jaza está metido de lleno los problemitas y cubrieron y engavetaron ya el chamaquito entonces hasta que el contrato de vención entonces ya estamos con copas de music que son de aquí de macoria y de de arenoso ya y estamos trabajando fuertemente en la calle la adema está sonando bien fuerte la adema aquí en la república está sonando pero el cuchuchá chuchuchá 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 está acabando en nueva york y que está don miguelo esperándome abajo a ver si le doy algo di que di que di no eso es la de mí de usted eso fue jason que me dijo ahora eso pero mira el cuchuchá chuchuchá chuchuchá está acabando en la ciudad nueva york ahora mismo tengo reporte por allá está dj mena está matute estaría el polanco esa emisora es muy buena que tú mencionaste rica 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 la gente de activa me van a llevar de que en noviembre pero decidimos ir en febrero ya porque hay actividad de compromiso aquí tú sabes sino y allá hay muchos promotores buenos que te pueden bueno con el tema que está metido ya tiene prácticamente una gira armada en la ciudad de nueva york así estamos picando de aquel lado tú sabes ok teléfono de contacto contrataciones y háblame de la producción tuya tiene un vídeo también que está ya colocado en los medios como si el vídeo hay demás que ese tema que estamos promocionando ahora mismo 809 605 59 par de 6 que harry ni harry esa gaviota de lo que te loca que fue dejar tú que son yo digo analfabeto del medio ya payaso de la vida que se ponen a hablar vaina sin saber a divulgar de uno de que a la sala metió tantos millones sin saber lo que uno ha pasado sin saber que me engavetaron casi dos años entonces el tema sonando a millón en la calle yo no puedo tocar no puedo hacer nada porque si el del empresario medio que me tiene firmado me dice tú no puedes tocar porque tú toca te voy a hacer esto y esto ya entonces se pone a hablar lo que era porque yo no lo regaló unos zapatos pero hagamos no te voy a ganar ahora si porque harry y este muchacho de que es que no sabe ni manejo un bibi ni nada nada de eso ni una red sonada no sabe nada no con sujetos tuviste problemas no menciona esa gente esos son difuntos ya no pero mira al azar tú ahora mismo tiene tu momento estamos trabajando para este momento porque ahora en la radio no está sonando ningún merenguero de calle ahora lo que está sonando al azar escucha cuál es tu tema y nosotros aquí en el número ya dijiste los números y el asunto vamos dando un saludo a mi hermano jason que se unió al equipo aquí jason de square y a partir de hoy por fin hicimos negocio señor un aplauso atención un aplauso a jason jason que está por ahí se motivó hicimos negocio ya square y blan formalmente son parte de la gran familia del toque de y dominguele para square para blan ya tenemos todos más round el bacano un chivo a 21 fue y bajó a la mesa la salga lo que te pasa ven echa para acá y digo como y este hombre sí me ofreció 18 no yo no sé por tanto lo mismo para el punto mano de año verdad son los dos mayores de edad ya y paulán señores seguimos disfrutando en vivo al azar se está comentando que los envidiosos me quieren quitar me están armando su plaza y que me cuide de los paniceos no no eh que me lo dijo mi vieja que en la calle en mi lengua es maravillante y solo que Dios está conmigo y que me cuide de mi sombra que en este tiempo no hay amigos que la confianza es que da el peligro que mucho para que son mi enemigo y que se van a ver a porque andamos redacta no se van a atacar tu pitocilla cuando tu pipa ya tu perdilla le falta prender cuyo de la vida tu rabia también diga y eso te quilla tu franto no sabe aunque es perfumado y si habrá de mí yo no le paro tranquilo tijero que tú no quieres un palo pongo pero me quieren quitar me quieren quitar me quieren quitar por ese plato se levada por ese plato se levada y yo camino con la pedaza me quieren quitar me quieren quitar por ese plato se levada y yo camino con la pedaza que yo prendí los pelones expanza gente que me echa manichote que yo prendí los pelones Ey, 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 ey Ya yo prendí los velones Más a gente que me echa maldiciones Ya yo prendí los velones Ey, 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 ey Pero ¿y cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo en la opinión Y si quieres problema, mami, problema ¿Cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo en la opinión Y si quieres problema, mami, problema Se está comentando que los envidiosos Me quieren quitar Que están armando su plan Se está comentando Que me quieren quitar Que suenen los vellos La escuela del mambo Maraza Recuerdo del mambo y valor ¿Cuál es la dema? ¡Vámonos la mambo! ¡Alajajú! ¡Alajaza! Recuerdo del mambo y valor Hay un pariseco Trato de bloquear mi talento Y no va a joder Y no va a joder Y no va a joder Porque el día anda conmigo Que tú pases Y anda sencillo Y yo perfumando Y si hablan de mí Yo no le paro Tranquilo, tiguerón Que tú no quieres un calo Pero me quieren quitar Me quieren quitar Pero ese plan no se le va a dar Y yo camino con la verdad Me quieren quitar Me quieren quitar Pero ese plan no se le va a dar Y yo camino con la verdad Pero ¿y cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo lo mío Y si quieres problemas ¿Cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo lo mío Y si quieres problemas ¿Cuál es la dema que tú me llevas? Se está comentando Que los envidiosos Me quieren quitar Que están armando su plan Se está comentando ¡Toma, dale! Que me quieren quitar Que suenen los bellos ¡Muchos blocos, piquetes, palomos! ¡Malajas! ¡De fuego, de fuego, de fuego, de fuego! ¡Como es de music! ¡Que suenen los bellos! ¡Dale, luz! ¡Ale, jaca! ¡El cuán es la dema que tú me llevas! Se está comentando ¡Ale, luz! ¡Ale, luz! ¡Ale, luz! ¡Ale, luz!